Estamos en el cruce de las peatonales con mucha actividad, Dani, en este segundo día feriado a ver el comercio casi que ni abrió sus puertas, fueron muy pocos los que se animaron a abrir y esta oportunidad yo te diría que casi un 100% de apertura de lo que es comercio, de lo que es comercio, vamos a repasar, porque algunos bandancheros nos estarán mirando y dicen bueno, me voy ya, me tomo un colectivo, me tomo un remiso, agarro mi vehículo y me voy al centro a, por ejemplo, pagar servicios. No, olvídense, hoy no es día para pagar servicios, están cerrados las casas de cobro de servicios, por ejemplo, la casa que depende del banco del ente financiero de la provincia, están todas cerradas y también las casas privadas, una paga rápido y en el otro paga fácil. Igualmente esto en el microcentro, esto en el microcentro puede haber en la zona periférica, siempre aclaramos eso, puede haber en la zona periférica alguno que haya abierto, esto es relevamiento del microcentro, ¿no? Efectivamente, efectivamente, recuerden que estas casas de cobro se manejan de manera independiente, digo, pueden abrir o no, pero, por ejemplo, una que suele estar abierta y que recién lo chequeaba es la que está en el interior de un supermercado acá en General Hacha y Libertador, está ahí al lado de las cajas, bueno, insisto, curiosamente había decidido cerrar las puertas pese a que el supermercado está abierto, suele trabajar al mismo ritmo que el supermercado, pero bueno, insisto, está cerrado y las otras que tienen locales independientes también, hemos visto persianas bajas. Entonces, mientras tanto, como te digo, el comercio, que no tiene tampoco mucha gente, hay un ritmo, la verdad, que bastante calmo. Decíamos, vemos poca gente con bolsitas en la mano, no sé, pensando en compras... Economía. Economía. La economía está complicado, los ingresos de la gente, los salarios, y va a tener menos consumo. Bueno, ¿vos pudiste comprar algo que te hacía falta? Sí, lo básico, lo básico venimos consumiendo. ¿Pensando en el inicio de clase o no? Sí, ya están más o menos equipados. ¿Te dolió mucho el bolsillo o te encontraste precios similares al año pasado? No, los aumentos son significativos, sí, 80, 100%. Que escriban chiquitos y el cuaderno no se les gasta tan rápido. El cuaderno tiene que... no aprieten mucho los lápices y duran, si no, viene un año complicado. Te vemos, has podido hacer una comprita. ¿Cómo has encontrado los precios? ¿Accesibles o se notan los aumentos? Sí, un poquito de aumento, pero bueno, se compra lo que se puede. Ahora vamos a hacer un cambio justo. Ah, muy bien. ¿Compras obligadas más tendiendo al inicio de clase? Sí, por las clases, unas zapatillas para los chicos y bueno, un regalito para el cumple de mi mamá. Ah, muy bien. Te mandamos un feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama la mamá? Angélica. Bueno, lo hacemos bien. Feliz cumpleaños, mamá Angélica. Sí, un feliz cumpleaños para mi mamá. Bueno, mañana es el cumpleaños. Estamos ahora haciendo las compritas. Así que bueno, eso. Me decías, por lo que veo, intuyo que has comprado calzado para tu hijo, para la escuela. ¿Cuánto cuesta hoy un calzado promedio? Sé que has estado dando vueltas seguramente. Y más o menos unos entre 15.000, 17.000 y tenés más cara.